¡Ay, se me perdió! ¡Ahí está! ¡Ay, te gustan los pandas! Muy bien, Yoxan, muy buena tarea. Vamos a ver, vamos a preguntarle a la última persona. A ver, Violeta. Violeta Asensio. Habilite su micrófono. Para que pueda comentarnos acerca del animal que escogió. ¿Lo activó, Violeta? No, no lo puede habilitar. ¿Dónde está Violeta, productor? Está como Graciela Gómez. Ah, ya. Ahí sí. Ahora sí, Violeta. Yo creo que elegí, yo elegí lo mismo que he elegido como para todas las disertaciones de los animales que el león. ¿Ya? La de siempre. Déjenme ir a buscar mi cuaderno. Pero, Violeta, no estabas lista. Diego Montes. Súper. Ya, Diego. Diego, cuéntanos. La número que le di fue el tibre. ¿Ya? Espera, aquí lo tengo aquí. Allá. Ya. El tigre vive en India. Ya. Mide de 3 a 2 metros. Ajá. Y también vive de 10 a 15 años. Uh, vive hartos años. Ya. ¿Qué más puedes decir del animal que escogiste? Que tiene, que es el, que es el, que es el, que es el animal como el más grande, el más grande que el león. Ya. ¿Y por qué lo escogiste? Eh, me gustan sus aspectos, sus colmillos, qué rápido. ¿Dónde vive? ¿Este animal dónde vive? En India, en Rusia, en hartos, en hartos países. Ya, muy bien. A ver si la Violeta ahora está lista para que nos comente acerca de su animal. Listo. A ver, déjeme, a ver. Ya. El león vive en África. Ajá. A ver. Su aspecto físico, que es muy fuerte. Su tamaño puede llegar a ser de 160 a 190. Ya. Se desplaza con cuatro patas. Su comida es carne, lo que más o menos más le gustan son los antílopes. Ya. El león nace de la barriga de la, de la, de la, de la, de la leona. Vive en grupos. Vive de 10 a 14 años. No se parece a otros animales. Y la característica que más me gusta, el rugido. El rugido te gusta. Muy bien. Ya. A ver, ¿Renata quiere decir algo o no? ¿Renata? Que, ya. Para que podamos comenzar con lo de hoy. El día. Dígame. Sobre lo del libro, ¿cuándo es? Ah, pero Renata. Olvido. A fin de mes. A fin de mes y lo sabes. Ya. Vamos a comenzar. Cristóbal Araya está levantando la manita. Cristóbal. Ya, Cristóbal. ¿Para que podamos? Tía. Dígame. Yo le voy a mandar la tarea de, ¿cómo se llama? De tu animal, del animal, en un poco más adelante. Ya. Porque ahora no he podido mandarla ni a hacerla. No se preocupe. No se preocupe, Cristóbal. Mientras me la mande, ningún problema, ¿ya? No importa que se demora un poquito más. Ya. Bueno. Vamos a comenzar, chicos, entonces. Voy a compartir pantalla. Recuerden estar muy atentos a lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día es una clase nueva. Así que vamos a comenzar. Profesora, disculpe. Quiero hacer la recomendación a los niños que el chat no lo usen para hacer comentarios de los trabajos de sus compañeros, sino solo para consultas de la clase. Por eso inhabilité el chat. Ah, ya. Súper. Ya, así que cuando se vuelva a habilitar, solamente es para consultas de la clase con la profesora. Ok. Ya. Vamos a cómic. Ustedes saben lo que es un cómic. Esto es muy entretenido. Porque también, así como lo llamamos cómic, lo podemos llamar historieta. Y esto es una narración, el cómic o la historieta es una narración de una historia mediante imágenes o cuadros ilustrados, ¿cierto? O cuadros ilustrados, ¿cierto? Que reciben el nombre de viñetas. Las viñetas vendrían siendo los cuadros que utilizamos para dibujar o hacer las ilustraciones. Cada una de ellas presenta un momento de la situación que viven los personajes. Y aunque son dibujos que están estáticos, quietos, ¿cierto? permiten reconocer emociones, actitudes, movimientos e intenciones de otros. Entonces, la historieta o el cómic es una narración de una historia a través de una secuencia de ilustraciones. Ya, y estas ilustraciones, estos cuadros reciben el nombre de viñeta. Acá, a la derecha de mi pantalla, aparece un ejemplo de un cómic o una historieta. Que vamos a ir revisando cada una de las partes que este tiene. Así que vamos prestando atención. El lenguaje del cómic. Esto, como todo medio de comunicación, quiere llegar a los lectores con un mensaje, ¿cierto? Y para este fin utiliza diversos recursos. Verbales, no verbales y paraverbales. Para realizar estos cómics o estas historietas, tenemos que tener en cuenta que estos se componen o se van realizando con diferentes cosas. Como por ejemplo, para realizar el cómic o la historieta, usamos viñetas, que son los cuadros que vamos a utilizar. Luego están los planos y los globos. Los globos hay de diferentes maneras, igual que los planos. ¿Qué vamos a ir revisando ahora? Ahora, ahí tenemos un ejemplo de un cómic y vamos a hablar de la viñeta. La viñeta entonces es el cuadro, es el cuadro, tal como aparece acá. Este borde gris es el cuadro de lo que llamamos viñeta. La viñeta, generalmente presenta un momento en el espacio y el tiempo de la situación narrativa que presenta el cómic. Estos cuadros también varían en tamaño y forma, ¿ya? Porque no todos son iguales. También tenemos acá un ejemplo. ¿Ven que la primera viñeta es más larga que las otras? ¿Se fijan o no? La primera viñeta es más larga que las otras. Y en la primera tenemos el título, por decirlo así, un título, o la presentación de este cómic. Entonces, también tenemos abajo los diferentes cuadros, ¿cierto? Que van con pequeños globitos, que los vamos a ir explicando más adelante. Tenemos también los planos, que es importante identificarlos porque cada uno de estos nos indica diferentes situaciones de acuerdo a las imágenes que aparecen. Miren acá. Está el plano general, que nos indica que los personajes aparecen con un tamaño reducido, pero compartiendo importancia con el decorado o el paisaje. Entonces, en el plano general aparecen los personajes de un tamaño más pequeño y podemos apreciar un poquito más el fondo, ¿cierto? El paisaje o el lugar donde estoy realizando la historia. También tenemos el plano entero, que es donde se presenta el personaje de cuerpo entero, ¿ya? Y deja poco espacio para la decoración. Es decir, acá los personajes, acá en el plano entero, el personaje es lo más importante porque es el que aparece bien detallado. Acá en la imagen, como podemos observar, el plano entero vemos la imagen completa y vemos que el personaje tiene un cuchillo o un arma en su pierna. Por lo tanto, en su... Claro, entonces podemos ver detalladamente al personaje. Por eso es el plano entero. Y los detalles que aparecen como una habitación atrás son los menores. Lo que importa en el plano entero es que se vea el personaje de manera completa. También tenemos el plano americano, que este indica que el personaje solamente se muestra hasta la rodilla. Tal como aparece en la imagen, cuando hablamos de plano americano, solamente hablamos de los personajes que se muestran hasta la rodilla, hasta esa altura. También tenemos el plano medio, que indica que los personajes solamente se ven de medio cuerpo. ¿Ya? Y atrás le aparece el globo indicando lo que quiere decir. También está el primer plano. Está el primer plano, que solo muestra el rostro del personaje. Solo muestra el rostro, por eso es primer plano. Y también está el plano de detalle, que este nos quiere dar un detalle del personaje. En este caso, el personaje de esa imagen está llorando. Por lo tanto, quiere indicarnos o enfocarnos ese detalle. Que en esa parte de la historia, o en esa parte de la narración, hay un llanto de por medio, ¿cierto? Y es importante que cuando hacemos un plano de detalle, o perímetro, o pericismo de primer plano, perdón, queremos detallar aquellos aspectos que en una simple imagen no se ven. Por eso hay distintas formas de plano. ¿Ya? También, chicos, tenemos que ver los globos. Cada uno de los globos nos indica algo diferente. Que es súper importante tenerlos en cuenta. Acá, en la imagen, que está en la pantalla, dice que los globos son los espacios destinados a los textos. Claro, los globos yo los utilizo para poder escribir un breve texto para ir continuando mi historia, ¿cierto? Y cada una de estas formas que tienen los globos tiene un distinto significado. Que vamos a ir viendo a continuación. Miren, tenemos el globo normal, que es el que utilizamos generalmente. Y este nos indica que el personaje está hablando. También tenemos el globo del pensamiento. Que nos indica que nuestro personaje está pensando. Y para indicar que está pensando, utilizamos el globito con forma de nube. También tenemos el que es como un rayo, el globo de puntas. Y el globo de puntas indica que el personaje está gritando. Ya, por eso es importante que tengan en cuenta el significado de cada uno de estos globos. Porque no todas las historietas son iguales. Entonces, vamos a continuar. Tenemos también el globo con garabatos. Que indica que nuestro personaje está diciendo o pensando insultos. Y lo utilizamos con estos signos. Como con la roba, con el gato, con el signo del peso, o el porcentaje, no sé. Nos está indicando que el personaje quiere decir un insulto. También está el globo con sonidos. Que solamente ocupamos un globo normal. Y solamente le ponemos el sonido como plop. O crotch. O toc, toc. Cuando yo voy a golpear una puerta. ¿Cierto? A ver. No escribo nada. Solamente hago el globo y pongo toc, toc, toc. ¿Cierto? Y eso nos indica que alguien está haciendo un ruido. Por eso se llama globo de sonido. O si, no sé. Pongo el globo del sonido y hago un dibujo de un niño que justo está abriendo una lata de bebida. También tengo que hacerlo con sonido para yo imaginar. Para yo ver que él, claro, está abriendo algo. Y que está haciendo sonido. También tenemos el globo con una ampolleta. Y esto nos indica que el personaje se le ocurrió una idea brillante. O como que está pensando y dice, oh, se me ocurrió algo. Interesante. Y ahí utiliza ese tipo de globo. ¿Ya? También tenemos el del signo de interrogación. Que es cuando, a ver, cuando yo estoy haciendo algo y no entiendo. Quizá utilizo el globo de interrogación. O que algo me intriga porque no lo entendí. Entonces utilizo ese globo. Luego tenemos acá la gestualidad. ¿Ya? Porque cada uno de estos también tiene gestos. Recuerden que es una imagen. Es un dibujo ilustrado. Por lo tanto, yo lo tengo que hacer lo más real posible para poder entenderlo. Y también entender que no todas las viñetas, los cuadritos de diálogo, no todas las viñetas llevan diálogos. Sino que yo también puedo hacer cómic que no tienen los globitos arriba. Pero voy relatando la historia y por eso los dibujos tienen que ser lo más parecido a lo que yo quiero relatar. Porque es una secuencia, es contar una historia. ¿Ya? Y también es importante los diferentes tipos de letra que yo utilizo. Para darle un poquito más de sentido, de importancia. Porque si yo leo todo del mismo color, todo con lápiz y grafito, por decirlo así, va a ser fome. En cambio, si yo le pongo colores, le pongo distintos tamaños de letra, distintos tipos de letra, ¿cierto? Lo va a hacer como más animoso. Va a hacer que sea más rico leer también o de observar. Y también el uso de colores también nos sirve para identificar los estados de ánimo quizás de los personajes o los perfiles psicológicos, ¿cierto? También tenemos la onomatopeya, chicos. Y la onomatopeya es cuando las palabras creadas, son palabras creadas en base a un sonido. Por ejemplo, el guau, que representa el ladrido de un perro, ¿cierto? Sabemos que guau, guau, guau dicen los perros cuando están ladrando. Por lo tanto, ahí no hace... Solamente ponemos la onomatopeya. No es necesario hacer el cuadro ahí, el globo del diálogo, porque vamos a saber que hay un perro que está ladrando. ¿Ya? Y también tenemos acá la metáfora visual, que son los signos o dibujos que expresan una idea, sensación o un sentimiento. Se sustituye una palabra por un signo o dibujo que tienen algún parecido o relación con el significado. Y acá les puse una imagen que el señor está hablando por teléfono, ¿cierto? Alguien le dice, ¿qué? Mal carácter tiene. Y él dice, no lo sabe usted bien. Pero él por dentro, ¿cierto? Con sus signos sabemos que está enojado, como que quiere decir una grosería, ¿cierto? Porque yo les dije que como que está molesto con la situación. Y esas vendrían siendo las metáforas visuales. Entonces, ahora vamos a ir viendo nuevamente, refrescando lo que es el cómic o la historieta. Entonces, tenemos lo que es el cómic. Nuestro objetivo es conocer tipo de texto, que hoy día estamos hablando del cómic. Y dijimos que era la historieta gráfica o cómic, era una narración de una historia, ¿cierto? Mediante una secuencia de cuadros. Y estos cuadros eran llamados viñetas. En cada una de estas viñetas presenta un momento y una situación que viven los personajes. Y estos, yo los voy dibujando, ¿cierto? Para ir creando mi historia. Aunque los dibujos sean estáticos, permiten reconocer las emociones, las actitudes, los movimientos e intenciones de otros. Además, les dije que el cómic tenía un tipo de lenguaje. Y este se podía expresar a través de viñetas, planos y globos. Les dije que la viñeta es la unidad básica del cómic, porque las viñetas son los cuadros, ¿cierto? Generalmente representa un momento en el espacio y el tiempo de la situación narrativa que presenta el cómic. Varía en su tamaño y en la forma del recuadro. Y acá les mostré este ejemplo y les dije que la primera viñeta no tenía el mismo tamaño que las otras que le seguían, ¿cierto? Porque la primera era como para presentar un título. También les hablé de los planos, y que cada uno de estos también es importante. Porque está el plano general, que aparecen los personajes con un tamaño más pequeños, pero comparten la importancia del decorado del paisaje. Tal como aparece el ejemplo, los personajes aparecen pequeños, pero se ve que están como en una oficina, como en un cuartel policial. Por lo tanto, detallan más lo que está en el entorno, ¿cierto? A eso hablamos del plano general. También tenemos el plano entero, que es cuando detallamos al personaje y lo ponemos de cuerpo entero. Dejamos un poquito de la ola de decoración del fondo, del lugar donde él está. Sino que le damos mayor énfasis, mayor importancia al personaje que está de cuerpo entero. También tenemos el plano americano, que este nos indica que el personaje solamente se le muestra hasta la altura de las rodillas. Luego también tenemos el plano medio, que se muestran los personajes de medio cuerpo. Está el de primer plano, en donde yo pongo el rostro del personaje, ¿cierto? Como hasta la parte de los hombros. Y está el plano de detalle, que es cuando se enfoca un detalle del personaje u objeto que es importante para la comprensión de las secuencias de esta historia. En este caso, el primer plano o el primer detalle era que el personaje estaba llorando. Y también tenemos los globos, que cada uno de los globos significa algo. Recuerden que los globos están en las viñetas. A medida que yo voy desarrollando la historia, voy poniendo los globos, que son los textos que voy a ir agregando. Y existen diferentes tipos de globos, sus diferentes usos. Está el globo normal, que indica que el personaje está hablando. Está también el globo del pensamiento, que es con una forma de una nubecita, que nos indica que el personaje está pensando. También tenemos el globo con puntas, que este nos indica que el personaje está gritando. Entonces, cuando el personaje está gritando, pongo el globo de puntas. ¿Cierto? También tenemos otros signos, que es el globo con garabatos. Que lo completamos con signos, con arroba, con gatito, con signo del peso, no sé. Lo llenamos con esos signos, porque indica este globo que el personaje está diciendo un garabato, o está insultando. ¿Ya? Está molesto, por lo tanto está insultando. También tenemos el globo con sonidos, que es el globo con la misma forma del globo que usamos para hablar, pero le agregamos solamente el sonido. El plop, el crash, el toc-toc, el sniff, o el achú, cuando estornuda, ¿cierto? ¿Se utiliza o no? Sí, muy bien. También tenemos el globo con una ampolleta encendida, que nos indica que al personaje se le ha ocurrido una idea brillante. O sea, después de pensar, se le ocurrió una idea y la puede aportar. Y también está el globo con el signo de interrogación, que nos indica que al personaje está intrigado con algo, algo como que no le calza muy bien, o no entiende. Y ahí se utiliza ese tipo de globo. También es importante, chicos, tener en cuenta, cuando voy realizando mi cómic, es importante que ustedes vayan utilizando diferentes tipos de letras. Diferentes tamaños de letras, ¿ya? Y con diversos tipos de colores, también lápices de colores, porque esto nos puede ayudar a evidenciar los estados anímicos y psicológicos de los personajes. Porque si yo lo hago todo en blanco y negro, va a ser como un cómic triste. Pero si le pongo color, uso diferentes tipos de letras, o tamaños de letras, es más fácil para poder yo ir desarrollando la historia. Me la voy imaginando también. Y acá están las onomatopeyas, que son las palabras creadas en base a un sonido. Tal como habíamos visto el globo anterior, acá, por ejemplo, pusimos wow, que representa el ladrido de un perro, claramente. Y también tenemos la metáfora visual, que son los signos o dibujos que expresan una idea, o sensación, o sentimiento. Y estos signos se sustituyen una palabra por alguno de ellos. Tal como aparece en la imagen, que está el hombre hablando por teléfono, ¿cierto? Y ahí le dicen, ¿qué mal carácter tiene? Y él dice, no lo sabe usted bien. Pero por dentro, quiere decir puro, está enojado el señor. Entonces, de eso nos sirve la metáfora visual, porque es lo que yo veo visualmente, ¿cierto? Y, bueno, acá tenemos la actividad. La actividad, chicos, yo les puse acá la primera parte, ¿cómo crear un cómic? Y eso dice, uno, observa las ilustraciones mudas, son mudas, ¿cierto? Del cómic. Luego tienes que poner un título al cómic y seleccionar un texto apropiado para cada una de las viñetas. Recuerden que las viñetas son los cuadritos. Luego tenemos que escribir un texto en cada bocadillo. Bocadillo lo llamamos a los globos, ¿cierto? No olvides utilizar los signos de puntuación que sean adecuados. Y al escribir el texto puedes incluir nombres humorísticos, comparaciones, ironías, etc. Luego tienes que contar la historia que has inventado en un tono humorístico, para que cuando la gente esté viendo ese cómic o la historieta, le cause gracia igual. Después tienen que colorear, pintar los dibujos del cómic, y al final no olvides poner tu firma, porque tú eres el autor. Y también les puse como actividad realizar un cómic. Primero tienen que hacer un cómic ustedes, creados por ustedes. Ustedes ven la historia que quieren crear, el personaje que quieren hablar, o ustedes desarrollan su historia. Y luego, como actividad 2, tienen que crear un cómic a partir de un cuento seleccionado. ¿Ya? O sea, ustedes van a escoger un cuento después, y van a crear un cómic con ese cuento. Yo puedo escoger, por ejemplo, La Caperucita Roja, puedo escoger, no sé, Avengers, o puedo escoger Los Tres Chanchitos, o puedo escoger, no sé, algún cuento de su interés, y ese cuento ustedes lo van a transformar en un cómic. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos, lo que hemos trabajado el día de hoy? Porque voy a ir haciendo preguntas ahora. Recuerden que al final de la clase siempre hago preguntas. ¿Estaban atentos o no? Ya. Entonces, dejamos de compartir pantalla para ir realizando las preguntas. Vamos a preguntar. A ver. Señorita o señor... A ver. Está por ahí... Isabel Ojeda. Isabel Ojeda. ¿Me podría decir lo que es el cómic? Por favor. ¿Y con qué nombre está? Como Isabel Ojeda. Dejé colocarme los lentes, por favor. Yo ya me los puse. ¿Y todos los Joaquín? Aquí, era la primerita. Ya. Ya. Isabela. Ya. ¿El cómic es una narración? Ay, no me sale la palabra. Como tú quieras. ¿Es una narración de qué? ¿De una historia? Muy bien. ¿Puedo decir que tiene también? Sí. Sí. ¿Y contiene viñetas? Muy bien. Las que son imágenes, las viñetas. Ya. Que son imágenes. Y eso. Ya. Muy bien, Isa. Súper bien. Ahora le vamos a preguntar a Joaquín Gómez. Que yo lo vi muy atento en clases. Muy atento. Listo. Le vamos a pedir que por favor nos explique. Que nos explique en qué consiste la viñeta. La viñeta. Es el cuadro de el dibujo. Ya. Muy bien. ¿Y me puedes nombrar un tipo de plano? O describir alguno. A ver si te acuerdas alguno. No. ¿Del plano? ¿Ningún tipo de plano te acuerdas? No. Ya. A ver. Vamos a ver a Cristóbal. Cristóbal Araya. Ok. Ya. Ya Cristóbal. Cuéntanos. Los planos. Plano medio. Plano medio. ¿Y de qué consiste? Plano medio. Que los personajes le muestren la mitad del cuerpo. Muy bien. ¿Qué otro plano te acuerdas? No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo qué era. ¿Cuál? Para describir al personaje. Ya. Que era. Y a ver, ¿cuál otro? Dos minutos, profesora. Bueno, eso. Ya. Ya. Súper bien. Sofía, ¿me puedes decir algún globo de diálogo? Los globos son como lo que... Como las nubes. Ya. Ok. No sé. Sale como usted dijo en el antes. Cabum. Boom. Ya. Esas son como las... Las... Muy bien, Sofía. Ya. Muy bien. Renata, nómbrame un globo de diálogo. Uno de los que te pasé. Un globo en los de... Globo del garrabato. Ya. Y el otro era... Uno más. Y era como uno de... Cuando estabas enojado. Ay, cuando gritabas. Cuando gritabas de pun. Sí. De punta. Muy bien. De punta. Ya. Muy bien, chiquillos. Dedito para arriba si les gustó la clase. Clase nueva. Hagan la tarea. Les mando el correo al tiro. Con la actividad. Y nos vemos mañana en matemáticas. Les mando un beso. Cuídense. Estamos. Se ordenó still.